equipo favorito y además de goleador es un bizcocho, felicidades chicharito ok, ya ha llegado el momento de la nominación final, así que adelante muchachas, vamos gracias creo, gracias por en esta en esta nominación final, Liliana yo espero ver a Tomás espero que esté nominado para algo el mejor entrenador, el mejor no sé, actor, actor ya fue verdad, actor ya lo vimos por favor no seas exagerada, hay peores cosas que eso si verdad, es cierto, bueno vamos a premiar si les parece al mejor drama en esta nominación, y la terna mejor drama indios de ciudad Juárez por así del precipicio puebla por la guerra de los dos socios cruz azul por contrataciones inútees bien, pues el mejor drama es para indios de ciudad Juárez por así del precipicio pues sí, efectivamente lamentamos mucho tener que cerrar con el drama y justamente el día de hoy pues ya casi casi pues se anuncia que los indios pues no, la verdad ya ni con señales de humo la lina y mire que los gallos fueron fueron goleados así que es el final de las premiaciones y quiero agradecer enormemente a mis compañeras Karina, Katy, Silvana, Ileana oye o no esta es extraordinaria esta es una extraordinaria cobertura del recorte de oro Silvana muchas gracias muchísimas gracias a ti Geo y bueno pues por último también un agradecimiento a Karina por este vestido tan espectacular que ha traído ¿quién te vistió Karina? ¿quién te vistió hoy? esta noche me vistió mi novio ah caray bueno pues muchas gracias y no le cambien porque de regreso ya volveremos a ser nosotras dejaremos el Cicero Center nos iremos a nuestra parte de nuestro estudio y veremos el reto que me tocó a mí y que la verdad lo hice con las patas hacemos un corte y regresamos bueno ya estamos de regreso aquí en casita creo que nos dieron no es por nada pero creo que entre Lidia y Lidia se equivocaron de sala y nos dieron la sala de fútbol en serio en serio no está tan pachoncita como la nuestra ¿verdad muchachas? en serio no está es verdad porque me había dado cuenta no importa vamos a dar un aplauso ahí al esfuerzo no sabe cómo subir ni bajar y acá nada más ahora aguanten que falta un piano no cierran la ya háganse a un lado y les voy voy oye la semana la semana traigo una pelusa anterior a la anterior déjame decirte a ver vamos a vamos a silbar tiene una pelusa ya no es que la tenía desde allá desde la entrega de los premios ¿qué? pero la pelusa ah la pelusa pero fíjate ¿qué fue? pelusa por aquí pelusa por allá ok continúa no es que me da mucha risa cuando vemos la entrega de estos premios si de verdad se trata uno de poner en los zapatos de ellos y están todos así ropios y con unos textos de repente medio forzados medio falsos ¿a qué había texto? este aquí de alguna manera no totalmente natural pura sabiduría conocimiento puro de aquí eso ve eso ve ¿cómo estás Liliana? muy bien muy bien ¿cómo estoy? estoy muy bien me veo muy bien pero me veo bien me siento bien abro mi flop y muy bueno estoy en América goleo ah lo tenía que decir sí también tengo que decir que por Dios por fin perdieron las chivas pero deben estar muy tristes los americanistas fíjate que tu jefe ¿qué? ponte cereales mira que rato mi jefe le iba le iba a las chivas y dijo ay que ganen las chivas ay que ganen las chivas que ganen las chivas para que sea la América quien les quite pero el chito pero está bien el chiste que se lo quitaran la verdad es que Guadalajara este consciente de que el jaguar es una especie en extinción pues quiso contribuir con la naturaleza ajá pero bueno después de este desvarío entre la pelusa y la chusma ahí entra la pelusa y la chusma vamos a caer entonces de lleno en el reto hace quince días este volviste a fallar en tu reto ¿no? ay hace quince días hace quince días falló su reto si no nadé en el minuto treinta trajeron ahí unas tablillas de unicel tablillas de unicel señor era madera balsa con las que hacían esas maquetas ¿sabes qué? eso me dijo mi papá no todo 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 lo logré y aparte le atiné a la cantidad de goles de la jornada y estoy inmun para esto no, no está inmun te voy a explicar para qué es lo que está inmun no chiquita el reglamento es muy claro todos lo saben ya llegó quien cambia la regla el artículo veintiuno en el licito catorce catorce ah por dios todos lo sabemos bueno el caso es que me tocaba el reto quiero comentar algo antes de que vayas a mandar a tu reto o si vas a decir a tu reto es que tengo algo por aquí ¿qué te pica? otra pelusa miérvelo escrito escrito a puño y letra ¿de quién? de Gerardo y Angélica nosotros si creemos que Geo logra su reto sin problemas ellos siempre ven en el programa se divierten gente bonita gente en el sur de Núñez y les mandamos pues del sur de la ciudad creo el sur de la condesa muchas gracias Angélica y Gerardo y Angélica que nunca se pierden el programa pues si la verdad que como lo dicen los futbolistas pues nada que la verdad que hicimos todo el esfuerzo y la verdad que lo vuelvo a decir si no nadie es bastante difícil nosotros hicimos el futbol y la verdad que gracias a ti con el resultado si la verdad que si por eso trabajamos y la verdad que la actitud como te vuelvo a repetir si la verdad que si gracias a ti y como te dije anteriormente bueno el reto ¿se acuerdan de que era el reto? el suyo que seguro era muy papita que corriera en el pateador ese ajá claro claro ¿por qué le pagaban tanto si no lo hacía bien? a ver con la izquierda metiste la pata tuve que meter la pata hasta el fondo tenía que lograr en 10 intentos dos goles de campo de 20 yardas gol de campo querido que era bien fácil querido seguidor de recortando la jornada es meterla ahí entre esta cosa como ye que se ve en el campo de fútbol americano por ahí hay que meterla así que bueno sin más ni más los invito a presenciar esto bueno ya les dije para que estoy aquí lo que no les he presentado es el campo del rocherón que se trata contraté a Julio Galloso usted pensará que el apellido no es un buen augurio pero no importa gracias a él es entrenador muchas gracias por estar aquí conmigo gracias a ti por invitarme él es entrenador de pateadores de los cheroques que tiene en su haber el récord de más partidos ganados en goles de campo de último minuto así que y todos cochados por él o sea que en blandito caí que el espíritu del chícharo es quien me mueve que quede claro nunca falta una persona que estos pueden servir sí 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 pueden servir son más duros que unos tan normales aunque sean del ocho y medio y yo calce del cuatro no importa estoy bromeando obvio que me queda yo he visto que dan unos pasitos así medio sangronzones de uno dos y luego para acá y dos pasos dos pasos ya sea que le des uno o dos pasos también a la lateral valga mi Dios podemos explicarle de lo que se trata aquellas son las llamadas haches y por ahí tiene que pasar la pelota o sea no crea que nada más voy a patear así nada más así la tengo que subir la tengo que llegar y la tengo que meter por ahí qué hago entonces con mi cuerpo tus hombros deben siempre quedar dirigidos igual paralelamente al h esa es la técnica ahora sí que lo normal pegarle con el pie así un poco inclinado hacia arriba a ver otra vez los dos ahora pon las manos aquí correcto algo aprendió yo fui bailarín ¿sabes? ay Dios está más difícil de lo que creí es bueno es bueno es bueno coach por favor dígame algo debemos de festejar con eso tenemos tiene que ser vos malvada no era mala idea ¿eh? ándale chiquita ¿no llegó? ay qué desgracia si el bozo puede pegarle con dos piernas y lo hace el maestro galindo ¿por qué no lo puedo hacer yo? no le pegué con la punta horrible sale pues ahí voy ay no ya mejor con la derecha mano jale el cuerpo voy a tratar de atinarle justamente al camarógrafo más ya me cayó gordo le voy a dar al camarógrafo prepárate rancecito ay qué bueno estuvo de altura ahí está ahí está chiquitillo es bueno pues podemos festejar como el fútbol americano ¿sí? ¿estás listo? agárrenme acá atrás estamos listos va muy bien coach su apellido es galloso pero le ha dado vida a mi vida muchas gracias reto cumplido quiero decirte quiero decirle que lo del coach fue uso ilegal de la panza o sea no se va es un castigo de 15 yardas nos dimos no se hubiera le hubiera dado con el pecho mami nos hubiera mandado 20 cuadras y se seguiría dormido fíjate oye pero fue con la panza esto estaba yo ahí sí es difícil con la izquierda sí parece lo que pasa es que estaba yo frío en la parte yo estaba diciendo ¿no? ¿cómo dice? pero quedó con la superfíjate ¿el artículo? ¿cuál? 21 21 oye perdóname yo no hago así o sea ubícate bueno el artículo ¿qué? ubícate no que con